Siete de la mañana, 24 minutos. ¿Les parece? Repasamos la información destacada esta mañana de la agencia de noticias TELAM. Está relacionada a la suma de repudios contra la demanda presentada por el grupo Clarín contra periodistas. En este caso, trabajadores de prensa, funcionarios, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y agrupaciones de prensa repudiaron la demanda penal que presentó el grupo Clarín contra periodistas. En ese marco, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró que la denuncia responde a que el holding mediático está dispuesto a cualquier cosa para defender sus intereses y que con esto demuestra que no le interesa en absoluto la libertad de prensa y expresión. Más voces se suman al rechazo. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, dijo que estas acciones judiciales son antidemocráticas y anticonstitucionales y que Clarín cree que puede aplicar las leyes a su antojo. Tiene que entender que la época en que ponía y sacaba presidente se terminó en 2003 y ajustarse a derecho como cualquier ciudadano. Otro relato, otra de las voces, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, aseguró que la acción judicial indica la voluntad del multimedia de cercenar voces y opiniones que no sean las propias y muestra un signo de debilidad del gigante. También se refirió al hecho el foro del periodismo argentino, FOPEA, quien calificó la demanda como una clara afrenta a los principios de libertad de expresión y pidió al grupo empresario que desista de acusar penalmente a los periodistas. En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Carlos Cruz, consideró que la denuncia apunta a utilizar el código penal para ejercer disciplinamiento social y limitar no solo la libertad de prensa, sino la del pensamiento del conjunto de la sociedad. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, Martín Sabatella, criticó también a los abogados del grupo Clarín, quienes seguramente ahora se dieron cuenta de que hacer una denuncia contra periodistas era una locura y un error absoluta, por eso ahora niegan haberlo hecho. Algunas de las voces que se suman al contundente rechazo a la demanda de Clarín contra los periodistas. La información destacada esta mañana de la agencia de noticias Tela. La información destacada esta mañana de la Asociación de Comunicación Audiovisual,